Y aquí vamos de nuevo, con el ritmo de siempre, y puro Junior Paisano Échale bonito, bonito Y esta es la chilena, de mi linda tierra azteca, para que lo gocen todos mis paisanos Y aquí nos vamos bailando y gozando, a todos mis paisanos del estado de Guerrero Para mi gente de Santa María Tonaya, y mi gente bonita de Acatepec Guerrero Échale paisano Y así Donito se baila, que mi lindo pueblito querido Échale Junior Música 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 Música